Bueno, hola Tetes de Youtube, ¿qué tal? Estamos aquí en el campo de fútbol de San Jordi, todo preparado para el concurso de hoy. Ahí están ya precintando pájaros, aquí ya está entrando un juez. Y nada, vamos a ver si hay suerte. Ahí están los míos. Mira donde tenéis ahí el escudo del Valencia, marcando ahí el valenciano, que es el capitán, el mixto. Pues nada, compañeros, debido a que vamos a ir de culo, porque me tocan las tandas muy consecutivas en las 6, 7, 8 y 9. Intentaré grabaros, porque nosotros tenemos que estar detrás de lo que es el muro, no es que se vaya a ver mucho el cante, ¿de acuerdo? Vamos a hacer, a ver, vamos a mirar, a ver, quién tiene los pajaritos abiertos y los podemos ir mirando. Vamos a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver, quién tiene los pajaritos abiertos, vamos viendo los pájaros de más de 4. Mira, a ver, lo voy a dejar ahí. Y a ti también, a ti también te saco, hombre. Bueno, aquí son concursantes de los que van a... Falcó, Falcó, ahí está. Verderones. No, lo que está claro, lo que está claro es que si... No, perdón. Mira el verderón que parece un pollo. Muy chulo. Mira, se está aquí mi amigo. Buena, el dueño. Se ha traído la frugoneta. Esos 20 euros son míos. Esos son tuyos. Se ha traído la frugoneta para poder llevarse el jamón. Se ha traído la frugoneta, ¿verdad? Es que me toque. Eso. Bueno, pues vamos allá. Vamos allá, iremos grabando poco a poco lo que es el tema del concurso. ¿De acuerdo, Tere? Pues nada, un saludo. Y ahora empezaremos, porque queda todavía una hora para empezar. Lo que pasa es que la gente ya está empezando a llegar. A ponerles ahora los pájaros al show para que empiecen a comer, empiecen a beber. Y en el momento de que les toque colgar al pájaro para cantar, no coman ni beban. Ya están comidos y bebidos. Están dormidos todavía. No fumo, gracias a Dios, no fumo. ¡Ay, maravilla! Vale, ya están todos. ¿Sí, te lo hemos puesto? Me parece que sí. Aquí tenemos a las tandas. Aquí tenemos a las tandas. ¿Eh? Pues nada, cortamos y vamos a ver cómo empezamos ¿Vale?